hola a todos bienvenidos y bienvenida una vez más al canal de youtube me río por no llorar nunca mejor dicho está haciendo aquí corriente pues me río por no llorar pero vamos me pongo a pensar y digo el café que tengo no es poco ya los cafés creo que son despistes que voy a mil por hora me decían muchísimo muchísimo en mi vídeo ahora para un poco el carro y las cosas tienen que pasar no hay no hay más pues bueno por el pasaporte mi pasaporte español se me ha perdido se me ha perdido se me ha caído me lo han quitado la cuestión es que no lo tengo la última que entré a ceuta fue el miércoles estamos a viernes ayer no fui a las que tengo aquí a mi amigo ayer no fui a las prácticas porque bueno estaba súper cansada tenía reunión en el cole con la profesora de ismael entonces bueno pues no podía ir a las prácticas avisar al profesor y tal entonces yo ayer no mire si tenía el pasaporte conmigo no lo tenía conmigo lógicamente no lo tenía que tener porque si hoy no está allá está un poco estaba si al pasaporte se me tuvo que caer el miércoles que fue el último día que yo hice uso de él y que salí de ceuta no para entrar aquí en marruecos en ceuta no se me cayó porque yo entré a marruecos yo sellé mi pasaporte y yo voy a poner esto aquí estoy reventado y de verdad porque el día y yo entré yo entré a marruecos y y nada pues fue en el trayecto de de cómo se llama en el trayecto de cuando yo seguí el pasaporte a que me revisaron la mochila y de hecho me cabreó un montón porque le dejó al policía oye le acabo de meter en el escáner o para qué me hace abrir la mochila y registrarme si en el escáner se ve todo bueno pues aquí son manía manía de ellos no y ahí ya no sé yo si lleva el pasaporte y la mano o si lo lleva dentro de la mochila la cuestión que el pasaporte no está mi mochila ni en los bolsillos del pantalón que llevaba porque además lo echa a lavar y siempre revisó muy bien los pantalones antes de meterlo en la lavadora o en el cubo de la ropa sucia ni en el abrigo ni nada entonces yo no recuerdo por mucho que hago memoria en recuerdo se lo llevaba en la mano se lo metí en la mochila o que es lo que hice con el pasaporte estoy intentando hacer un flashback de ese día y no se viene a la cabeza nada más la verdad sé que cuando porque son un latazo y algo que no llego a entender no para cruzar la frontera ceuta marruecos me imagino que la denador es prácticamente igual no una dormililla enseña el pasaporte al llegar a la frontera eso para entrar a ceuta me refiero al entrar al llegar a marruecos hay un policía en la puerta enseñar el pasaporte luego tienes que hacer la fila correspondiente para sellarlo ahí lo se lo se lo vuelve a dar una vez sellado se lo tienes que dar a que no se lo tienes que dar a otro policía para que revise de qué está el sello puesto y ya ya tres veces nada más que llegar y ya una vez llegado a ceuta se lo tienes que enseñar al policía también y lo meten en un ordenador para ver no sé lo que no serían cuatro veces cuatro para ir y cuatro para y cuatro para volver o sea ocho veces que está con el pasaporte no para ida y vuelta y no me moría entonces pues eso no sé qué pasó yo sé que esta semana está un poco estresada la verdad de hecho ayer estuve como con ansiedad me empecé a odiar de todo del cansancio de estos días y pues ayer me dio como ansiedad por la noche estaba lo pasé mal incluso me tuve que tomar una valeriana porque empecé a agobiar y yo ahí no sabía que el pasaporte lo había perdido entonces bueno esta mañana me levanto despierto a los niños para prepararlos para el cole a las siete de la mañana yo estoy en pie preparo todo y ya claro yo con mi intención de que iba a ir hoy a ceuta que entraba a las once y media a la clase de autoescuela y y bueno pues se van los niños al cole me pongo yo a organizar un poquito la casa a recoger a limpiar por encima lavadora lavavajillas la rutina de siempre que eso no hay quien no la quite no en fin bueno me pongo a desayunar me vi antes de desayunar me he vestido me he arreglado un poquito y tal y nada eran las las nueve y media o sea iba con tiempo suficiente con dos horas de antelación porque claro mientras que llego allí media horita ponle media horita de que tardes no tardo menos pero bueno siempre le pongo media horita de llegar digo nueve y media llegó a las 10 mientras que se un pasaporte 10 y media 11 menos cuarto quería haber ido a una tienda de ceuta a comprar un regalito para una chica que toca hacerle un regalo en fin que lo tenía todo planificado de esa manera con tiempo suficiente bueno pues yo llego al coche digo digo el pasaporte no está en el coche que es raro miro en la mochila que digo bueno ya subí a la casa mira en la mochila que ya va ese día miro yo tampoco está aquí entonces ya me empieza a poner nerviosa mi taquicardia empieza pan 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 mi corazón siempre me pone nerviosa se empieza a acelerar de una manera impresionante yo que raro me pongo a mirar los cajones que tengo en la entrada por si acaso lo guarde ahí yo que raro que raro empecé a hacer memoria digo yo llegué a casa llevaba un papel de gano en la mano digo qué hice con el pasaporte me he puesto a mover muebles a mover sofá levantar cojines mirar debajo de la cama mirar debajo de todos los sitios de muebles a televisión nada el pasaporte es como si la tierra se lo hubiese tragado en mi casa no está he ido al coche varias veces he movido asientos mirando por debajo del asiento del coche mirando por todos lados y el pasaporte en el coche tampoco está yo digo madre mía entonces mi marido estaba todavía descansando porque estaba cansado y lo despertado le digo no sé digo que no encuentro mi pasaporte por favor levantate y ayúdame a buscarlo que me estoy agobiando y tengo que irme a ceuta para las clases dice vale se ha levantado se ha puesto a la mira conmigo y dice si voy a bajar el coche a miraguay y nada y me dice mira dice lo mejor que vaya vayamos a la comisaría de huilaya que es la comisaría donde está la parte de extranjero y presente una denuncia porque imagínate que alguien te haya quitado su pasaporte o que se te haya caído y alguien lo haya cogido y haga cosas turbias con tu pasaporte ya sea un delito de cualquier tipología o lo vendas o vete tú sabes un pasaporte algo serio y dios pues ya estábamos a la comisaría y digo me imagino que después tendré que ir al consulado a presentar que no tengo pasaporte que bueno que me hace falta porque tengo que entrar y salir de del país entonces para que me den más que te dan un salvo conducto no para poder salir y hacerte el pasaporte ya en territorio español entonces bueno pensando yo que lo iba a hacer todo eso en el mismo día ya que era temprano eran las 10 y 20 de la mañana cuando no hemos puesto salir de la casa y la comisaría está prácticamente al lado de mi casa llegamos allí tal veo al policía el que el que arregla la documentación de mira mía que no para ya lo estáis viendo así está todo el día el que arregla la documentación de una araña aquí mira ya me ha arañado aquí me iba a arañar otra vez eso no se hace y es que me deja la señal no se me quita el arañazo el que arregla la documentación de los extranjeros y me dice no espérate 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 y yo estaba nerviosa claro me he sentado y media hora ahí sin que no atienta o más viene y dice que lo que ha pasado digo mira que se me ha perdido el pasaporte no sé dónde está no lo encuentro y quiero presentar una denuncia aquí tengo cosas que hacer tengo gente antes que tú bueno aquí en marruecos el tema papeleo es para volverse loco de verdad lo digo es súper súper complicado cualquier trámite por muy tonto que sea la verdad que no es como en españa que bueno te dicen va a presentar una denuncia pero sé que hay gente antes que tú o coges números o tal o cual aquí no aquí no yo que sé como que ni te dicen nada sabe siéntate ahí y ya te atenderé cuando yo puedo y te tienes que callar porque como les diga algo ya la han liado no y yo mi marido menos me ha cabido conmigo porque si no yo me pongo nerviosa y eso y no me contengo ya está pues al final la denuncia es una cosa muy tonta porque ellos tienen un formato ya hecho en el ordenador en donde lo imprimen y tienes que rellenar pues tus datos tu nombre apellido número de residencia en marruecos número de pasaporte y donde se te ha caído el pasaporte esa es la denuncia vale digo pues ya está ya me darán el papel y con eso mira el consulado que son las 11 y cuarto de la mañana 12 menos cuarto más o menos era que va me dice el hombre dice ahora ven aquí firma aquí ha sacado tres seis copias de la denuncia tres para él no sé he firmado tres copias y me dice hasta el lunes a partir de las 10 y media de la mañana no te doy el papel y yo me quedaba así yo y eso y le dice no le va a decir no yo bueno pues ya está el lunes digo a partir de qué hora porque como no le diga eso tú puedes ir a las nueve y dice que no me ha dicho a partir de las 10 y media así yo bueno pues ya está y me ha hecho mi marido que lo hacen de tal manera por si acaso o sea me dejan como 48 horas de margen por si acaso yo encuentro el pasaporte en el caso de que lo encuentre igualmente tú que acercarme a la comisaría y decir oye que lo he encontrado y que no formalicen la denuncia entonces yo ahora mismo esa denuncia yo no sé si es formal no formal o qué es lo que es la verdad está llamando al portero imagino que son los que que están viniendo del cole así que nada está en mi panorama pasaporte perdido y ahora pues todo se me todo se me bloquea mira de verdad mira es que se pone delante mía y me entorpece el paso me cae no me he enterado y al smaglin y a la madrid pues imaginaros ahora el problema yo que me iba a sacar el carnet ya lo que es las prácticas por eso estaba todos los días por arriba para abajo tenía previsto para febrero como mucho para el día de febrero pongamos fecha de detener yo mi paso mi carnet de conducir y ya centrarme de lleno en la oposición es porque pasa que ahora mismo no puedo ir y mirado en internet dime no lo escucha pero pensaba que era no sé entonces digo voy a abrir sabes que estoy grabando y no me da ni cuenta las cabezas que estoy yo y tú no has visto mi pasaporte lo has visto que lo he perdido por eso no ha sido cerca no podía ir no podía dar las clases tiene que ir a la comisaría otra vez te acuerdas otra vez tiene que ir a la comisaría poner tener cuidado que mía está ahí ya en la cuando vas con el patinete hoy mira mira que se tapa que se tapa que se tapa entra entra pues tenía todo tenía sí sí además que estaba ahí mía tiene que seguir practicando te hemos vuelto a pillar y no ha conseguido escaparte pero pero el otro día pero en el sábado se escapado se ha escapado ya dos veces el sábado se escapó y estaba en la puerta si se escapó sí pero bueno aquí por el bloque subiendo y bajando pero si hubiese está la puerta abierta del bloque también se podía a la calle o sea hay que tener 80 mil ojos con él ahora mismo entonces eso ahora mismo se me ha bloqueado todo porque ahora mismo no podía a ceuta he metido en la página para pedir cita para renovar el pasaporte y la cita más cercana que hay en ceuta que no está tan mal es el 16 de febrero en otras comunidades en otras comunidades autónomas de españa más cercanas y marido por vita málaga si hay cita pronto te vas a málaga le echó una locura un gastazo de dinero al ir y venir yo me espero ya para para esa ficha que tampoco bueno faltarían casi 20 días a lo tonto me he metido y en málaga era hasta marzo hasta el 2 de marzo más o menos no había cita en fuengirola me daban el 31 de enero o sea que no estaba mal pero no me puedo ir hasta fuengirola si hicieron comprar filete que te ven tu compañero y no quieres que te vea por no salgan los vídeos pues entonces no hables tampoco porque huele a patatas a que sí ya has perdido el toto que te he comprado tienes uno nada más no el otro está la mochila como me los pierdo me enfada pues nada así que me he hecho ella es mi madre esta mañana y me dice pues ya está brola y que paciencia no puede no puede hacer no puedo hacer otra cosa ahora mismo ya está que voy a hacer y avisar la auto escuela y volveré a escribir la presa porque no me ha contestado y imagino que está liado le escribiré diciéndole mira que el pasaporte sigo sigue sin aparecer que la cita más cercana que me dan es el 16 de febrero y que voy a tener que posponer las clases hasta esa fecha es un problema de verdad un problema y bien grande o sea ya lo que me falta dime que va a ser soldado déjala ahí guardado vale que va a estar en el ejército y eso por qué que por qué quiere ser soldado es que me estoy mirando aquí porque mirad que ventanas más chulas que tenemos que parece 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 parecen espejos y te mira aquí y te da un espejo y está yo así pues mirando mía está ahí sí no para no para no para no para me iba araña otra vez se lo he dicho la cara pues nada me voy a poner hoy he comprado cuscú hecho for me para mí a ellos no quieren a ellos le he comprado filete que se lo voy a hacer a la plancha con unas patatillas fritas y ya está filete marrón filete marrón ella al filete de tenera le llama filete filete marrón le llama me hace muchísimas gracias pues nada entonces que va a comer lila filete marrón no pues ya está un filete marchando dos filetes marrones bueno y para mí a otro callarse tampoco ella solita un filete de tenera en todas las reglas compré dos uno para mí y ella se comió otro hoy he tenido que comprar creo que he comprado cuatro porque son chiquititos no había filete con molda ya grande y tengo que comprar cuatro digo uno y medio para Ismael otro uno y medio para Ismael no uno y medio para Laila otro uno y medio para Ismael y otro otro para mí así que bueno pues ya está ya os iré contando las novedades de esto y ya está paciencia paciencia las cosas vienen pasan por algo no se sabe por qué encima tenía que ir a Ceuta si o si ya no solo por el carnet que es lo que más me interesa a día de hoy si no mi madre me había mandado un paquete con unas cosas que me había dejado en Granada había comprado unas cosas y también he puesto la dirección de Ceuta el temario de las oposiciones en fin tenía tres o cuatro paquetes ahí en Ceuta que tenía que recoger a partir de la semana que viene pues le va a tocar mi marido bajar a por ellos que yo le haga una autorización para que correo se lo den y así estamos o sea ya está que quieres mía estás desesperado ya de vida o qué no aquí estos sofás no porque es que me los puede que no arañes está furioso hoy yo lo que me faltaba que me cargase el salón este de aquí mira qué cara parece que es bueno pero no es bueno os no lo he dicho me rompió el jarrón la otra noche el jarrón que tenía aquí tan chulo en la entrada no sé si os acordáis cuando hice el vídeo del host tour pues yo tenía aquí un jarrón súper chulo que tenía ya cuatro años por lo menos jarrón pues nada mira el gato lo rompió en pedazos de repente estábamos y venidos y yo sentado y escuchamos esto lleno de cristales y por qué rompió el jarrón porque tenía una florecita de artificiales y el gato está obsesionado con las plantas pues él dijo me iba a subir ahí a comerme esas plantas pues no se comió las plantas se comió el jarrón y me lo rompió y a la basura yo creo que tiene hambre pero es que tiene sus cacharros con comida y eso ya es que me pone de los nervios pues nada aquí me he dejado que he hecho lo que he podido por la mañana con la intención de que yo me vaya a Ceuta he hecho mi cama y demás he recogido la ropa que tenía aquí tendía y la he dejado y he empezado a doblar pero aún me queda estáis viendo ahí toquetente otro lavadora ahora a las cuatro viene la profe de árabe y yo hoy me voy a comer voy a fragar los cacharros y demás y me voy a tumbar aquí en la cama porque es que de rebote que no puedo de verdad que no sé que me va a pasar de verdad más falta que el techo se caiga encima mía por Dios quiero positividad quiero positividad energía buena en mi vida yo creo que ya carma estáis dándome el carmo no sé lo que sea me está dando por todos lados en el carnet de identidad y en el pasaporte nunca mejor dicho por favor ni ni Gracias.